Vamos al lío con el magret. Menos samba y más traballar. Tenemos por aquí un magret de pato. Una auténtica maravilla. Es una de mis piezas de carne favoritas. Hay que saberla cocinar, porque la hemos maltratado durante mucho tiempo. Nos incluimos todos los cocineros, que cuando viene un producto nuevo, pues a veces falla un poco. Pero hoy en día ya hay que saber hacerlo bien. Luego vamos a coger por aquí 100 gramos de roquefort, que está soltando un aroma, unos efluvios maravillosos. Tenemos azúcar, tenemos unas peras Ercolini, que bonito nombre. Tenemos por aquí leche evaporada, mejor que nata, más ligerita saldrá la salsa. Y vino blanco. Cocinaremos las peras con el azúcar y con mantequilla, que le va a sentar de maravilla. Y además tenemos aquí un toquecito final de crujiente, delicioso. Fijaos, cacahuetes garrapiñados, de esos que van en lata, de esos que sacas para las visitas buenas. No para las que te caen mal y han venido así un poco de imprevisto. Pues no, para las que te caen bien, cacahuetes garrapiñados en lata. ¿Os acordáis, verdad? Siguen estando ahí en la balda del supermercado, lo que pasa es que ya no se estilan tanto y mola mucho cocinar con ellos. Venga, vamos a ello. Fijaos, que lo primero que vamos a poner contra todo pronóstico, en vez de la salsa, es el magret. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Pues porque necesitamos que quede súper crujiente. Y vamos a hacer otra cosa también. Necesitamos darle el toquecito de sal que necesita. Así pues, vamos a hacer una salmuera líquida, que es algo que no se estila mucho en España. Bueno, en la alta cocina se hace bastante, porque es una forma muy cómoda y muy fiable de repartir la sal en un producto. Entonces ponemos aproximadamente un litro de agua y aproximadamente, no hace falta que lo peseis, ¿eh? Bueno, si tenéis poca fe en vuestro ojo, un litro de agua, 80 gramos de sal, ¿vale? Pero si ya estáis acostumbrados a hacerlo, tiene que quedar un agua sabrosita, como agua de mar, más o menos. De esto que dices, uy, esta sopa está demasiado salada. Pues eso es un líquido de salmuera perfecto. Depende del tamaño de la pieza, que lo que vamos a hacer es introducir el magrete en esta salmuera, vas a dejarlo más o menos tiempo. Si es, por ejemplo, un jarrete de ternera gigantesco, pues tendrás que dejarlo ahí 3, 4, 5 horas. Si es un pollo, por ejemplo, que quieres asar y quieres meterlo en una salmuera líquida, que en la pera lo hemos hecho alguna vez, porque es la manera en la que queda más jugosa la pechuga, la piel más crujiente, es una auténtica maravilla, y la sal más repartida, pues puedes dejarlo incluso una noche. Lo dejas por la noche sumergido en agua con sal, al día siguiente lo sacas, lo secas y ya lo asas, ¿vale? Pero si es una pieza como esta, que no es muy grande, tú lo metes por acá y la vamos a dejar en este spa. Es como un spa de esos que se pusieron de moda, ¿os acordáis? Eran como una especie de bañeras, igual es toda la gente joven que pasaron de moda, ¿no? No lo conoce, pero a mí incluso me regalaron un bono de este tipo, ¿no? Y entonces ibas y era una bañera bastante grandota, pero se cerraba además, o sea, si tenías claustrofobia, olvídate. Y lo que tenía de peculiar es que el agua donde te bañabas estaba cargada de sal, como el mar muerto. Y entonces flotabas. Decían que era súper relajante, no sé, yo fui, eran un bono de cinco sesiones, yo fui a uno. Y mira que yo soy de aprovecharlo todo, de relajarme allí donde esté con tal de que haya silencio y tranquilidad, pero a aquello no le acabe de pillar el punto. Pues eso, el agua tenía tanta concentración de sal que flotabas y ahí se supone que te relajabas. Lo dicho, yo no me relajé demasiado, también igual es que era demasiado joven, ¿eh? Te digo que ahora con el estrés de vida, de trabajo, niños, colegio, extraescolares, venga pa' aquí, luego ahora vamos pa' allá que tenemos que trabajar en otra cosa, vete a comprar. Bueno, pues igual ahora, me dejas una orica en una bañera de esas y digo, madre mía, que no salgo, que me tienen que echar de aquí. Puede ser, ¿eh? Ahora que lo pienso, que fue la época equivocada para ese regalo. Bueno, por aquí, pera Ercolini, maravillosa pera. Es Ercolini, tiene nombre italiano, pero es una pera que se cultiva en España, ¿vale? De hecho es de denominación de origen Jumilla y es una pera que a mí me encanta. Lo bueno que tiene esta pera, ya que tenemos muy buenas peras en Aragón, ¿eh? Eso es así. Esta pera me encanta porque no te deja, si la pillas bien madurica, no te deja esa sensación de astringencia que te dejan algunas peras en la boca. Ya sabéis, eso que se te queda como pelillos en la boca. Sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no? Y además, la pera se ha convertido en una de mis frutas favoritas. Altísimas propiedades en vitaminas, muy, muy, muy poquitas calorías. Se come súper fácil. A ver, la pera conferencia tiene una piel un poco jasca, pero si es una pera como esta, que tiene la piel lísica, para adentro. Os digo una cosa, yo la conferencia también me la como con piel, ¿eh? Que ya sabéis que poco remigo luego os hago a la piel de la fruta. Hasta los caquis me los como ya con piel. Lo he conseguido. Algunos son muy duros, ¿eh? Algunos no. Bueno, pelamos la pera. En este caso la piel no la aprovechamos, puesto que no vamos a triturar la salsa y se queda por ahí un poco apartada y no mola. No mola porque se queda un poco plastiquera. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar la pulpa y vamos a cocinarla, vamos a caramelizar la pera. El roquefort o cualquier queso azul que utilicéis, que por cierto en Aragón ya hoy en día se están haciendo unos quesos azules brutales que reciben premios. Ya los traeremos un día para que los conozcáis. En Villanúa, por ejemplo, se hace un queso que se le llama queso de búnker. Es un queso azul, una pieza imponente de queso azul de vaca, que debe pesar unos 6 kilos aproximadamente y que ha recibido el premio al mejor queso azul de España. O sea que, vamos a tenerlo en cuenta, próximo día a ver si me hago con él y hacemos un plático con ese queso que es imponente, de verdad. No traeré los 6 kilos, traeré un poquito menos, pero para que lo veáis que merece la pena. Y si tenéis la ocasión y pasáis por Villanúa, podéis ir a la quesería que se llama Oxortical y os metéis ahí que os van a tratar de maravilla, que son gente súper maja. Además te recibe una bandada de ocas que tienen ahí un poco como guardas y son muy graciosas porque tú vas y ahí está toda la banda de ocas y te reciben un poco, bueno, salen un poco corriendo cuando te ven, pero son muy simpáticas. Y luego además puedes ver la quesería, probar toda la maravilla que tienen en la tienda que tienen allí mismo y luego pasar el día en Villanúa. Joder, pues buen plan, ¿no? No estamos diciendo que te vayas a un secarral, sino que te estamos diciendo que te vayas a un pueblo precioso y ya no solo Villanúa, si todo, sino todo lo que tiene alrededor, que no es poco. Así que planazo, me está apeteciendo también. Aparte del queso, me está apeteciendo irme para allá, fíjate lo que te digo. Bueno, por acá cogemos la pera que ya no me queda nada. Fijaos en lo que estoy aprovechando de la pera. O sea, no cojo el troncho este del corazón y lo aparto, no. Lo que hago es, únicamente, retiro lo de las semillas. Es decir, aprovecho al máximo lo que se puede comer. Si está malo, no lo pongo, pero si está bueno, aprovecho, pues eso, hasta el último trocito de pera, que pienso que es como deberíamos cocinar siempre en la cocina. Perfecto. Ya lo tenemos casi y vamos a caramelizar la pera y a partir de ahí haremos la salsa de queso azul a la que le va que ni pintada la fruta. Manzana, pera, cualquier fruta de temporada que pilléis, como tiene ese fortor el queso azul, va a combinar perfectamente. Venga, ponemos por acá con la mantequilla. ¡Olé! Fantástico sonido y fantástico aroma a mantequilla derretida, que es uno de los mejores olores con los que te puedes topar en una cocina sin ningún género de dudas. Ponemos azúcar, no voy a poner toda. Voy a poner como media cucharadita y vamos a dejar que esto caramelice. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Nada, calma. Mira, voy a ir llamando a Villanueva a ver si encuentro alguna habitación y voy a reservar para este fin de semana. ¿Qué me apetece? ¿Es que de hablarlo? Pues sí, que me he animado. Mirad, qué crepitar, qué carta de ajuste más maravillosa sería poner esto y te quedarías embobado viéndolo constantemente. Pera caramelizada con la mantequilla, sale un aroma de aquí maravilloso, un poquito de azúcar, le hemos ayudado por eso, pero no pasa nada. Le vamos a poner ahora vino blanco. Muy bien. Vamos a subir el fuego y ponemos un buen chorretón de vino blanco que a las salsas de queso, zumo de limón, algún alcohol, vino blanco, incluso unas gotitas de vinagre. Esa acidez que tienen hace que la salsa sea muy improbable que se corte, porque las salsas de queso a veces corren ese peligro, que se quede un poco el suero por un lado, lo sólido por otro, pero el vino blanco facilita mucho. Por eso la fondue, los suizos, que saben mucho de esto, le ponen unas gotitas siempre de vino blanco y eso evita que se corte. Vale, perfecto. Ahora vamos a poner roquefort, que podéis poner el queso azul que os plazca, como os he dicho, pero yo he visto este roquefort que estaba diciendo comeme, comeme. Y se lo vamos a poner. Y leche evaporada, en vez de nata. Y esto me parece sumamente importante. Si pones nata, ¿va a estar rico? Sí. ¿Vas a tener una digestión sandunguera? También, porque la nata es súper pesada. Es que es súper pesada. Entonces, la leche evaporada puedes conseguir exactamente lo mismo, no tan cremoso, obviamente, porque también baja muchísimo la cantidad de grasa y vas a triunfar igualmente, de verdad. Ya tenemos la cremosidad del queso azul, así que con leche evaporada nos vale perfectamente. Vamos a poner 100 gramos y nos vamos a guardar un poco. ¡Jo, qué maravilla! Anda que me lo he parado a pensar muchas veces. Yo estoy aquí desmigando el queso azul, estoy viendo las vetas azules que tiene. Y tú imagínate que muchas veces decimos, ¿cómo se pueden comer escorpiones? ¿O cómo se pueden comer el huevo milenario los chinos? Vale. Ahora ponte en situación, hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar del otro, que es lo difícil en la vida muchas veces, pero que mejoraría mucho el mundo si lo hiciésemos más a menudo. Ahora tú imagínate un chino, un japonés, un asiático que no suelen tomar lácteos, algunos de ellos no toman lácteos en absoluto. Bueno, pues imagínate que le pones delante un queso azul, con ese olor, con esas vetas azules que no dejan de ser un hongo, ahí está, que ha actuado y que ha provocado esa fermentación, esa podredumbre controlada, que es lo que es el queso, hay que tenerlo claro. Y resulta que nosotros, ¿cómo se pueden comer eso? Y nosotros el queso, ¿cómo nos lo podemos comer? Cuéntame, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Pues porque está muy rico y porque la costumbre y la cultura es lo que hacen tus hábitos, esto es así. Así que abramos un poco la mente y cuando alguien diga de comer escorpiones, pues bueno, no te digo que te pongas a dar saltos, pero tampoco pongas cara de asco, ¿eh? Que muchas de las cosas que comes tú, les dan asco a ellos, ahí lo dejo. Es como una madre, ¿eh? Daniel Irazo se está convirtiendo en una madre, puede ser. Yo cada vez me lo noto más, porque los años pasan. Bueno, por aquí el magret lo he sacado, fijaos en la turbidez del agua, bueno, pues todo eso no está aquí, ¿vale? Lo hemos desangrado un poquito y sobre todo lo que hemos hecho es repartir la sal uniformemente en el exterior y en el interior de la pieza, cosa que no ocurriría o tendríamos que esperar mucho más tiempo o no lo haría de manera tan eficiente si simplemente ponemos sal por encima, ¿vale? Muy bien, luego otra cosa que tiene esta técnica de la salmuera líquida es que conseguimos que los jugos se fijen, con lo cual va a quedar más tierno y cuando cortemos el magret en filetitos que habitualmente en la tabla se llena de sangre, no va a suceder, ya lo veréis. Bueno, forma de cocinar el magret tal y como lo hacen en Francia, ¿no? Lo que hacen es marcar en surcos tal que así, sin llegar al final, es solo una marca. ¿Por qué? Porque debajo de esta piel que es maravillosa y muy torreznable, ya sé que no existe la palabra, pero debería, pues lo que hay es una cantidad ingente de grasa que no nos interesa para nada, más que para cocinar el magret, porque lo va a soltar y va a ser en su propia grasa donde lo cocine. Entonces cortamos en un sentido y cortamos en otro, para facilitar que la grasa se desprenda y para que la piel quede más crujiente. Y hay otra cosa muy importante que te quiero decir que es importante, al menos para mí. ¿Eso es una canción? Bueno, da igual. Lo que vamos a hacer es poner a fuego medio, ahí está, ese crepitar al principio está muy bien, pero luego bajamos un poco el fuego. Si lo hacemos a fuego muy fuerte, que era el principal defecto de cuando se empezó a cocinar magret, que una temporada que se puso de moda no había restaurante que se preciase sin magret, pues si hacías esto a fuego fuerte, se quedaba muy crujiente, enseguida le tenías que dar la vuelta y había muchísima grasa que no se había liberado y la piel no estaba todo lo crujiente del todo que debiera. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un fuego medio. Conseguimos con eso que la grasa se libere poco a poco, que la piel quede muy crujiente y que además la grasa que se libera no se queme, porque si no se empieza a quemar y adquiere sabores desagradables el magret. Creo que lo he explicado bien. Por aquí a fuego suave la salsa y por aquí a fuego medio el magret. ¿Cuánto tiempo habrá de estar? Ojo, 5 minutos, 10, 15 minutos de ahí para arriba. Hombre, si ves que se te quema lo quitas, pero de 15 minutos que no baje. Magret, magret, magret. ¿Cuela o no como canción así inventada? Quizá está demasiado forzada. Me lo han dicho desde arriba, que la cante y yo como soy muy bien mandado la canto. Fijaos, tenemos por aquí toda la grasa que ha liberado. Si eso no lo hubiésemos retirado, ¿dónde hubiese ido? A nuestro buche, a nuestros michelines. Sigue sin ser light, sigue sin ser light esto, pero por favor, si le quitamos todo eso, mucho más digestivo es. Así que lo que vamos a hacer ahora es subir el fuego a tu tiplén y vamos a dar un doradito muy breve al magret, pero muy breve, porque lo que es la piel, que es lo que necesitaba ser tostado poco a poco, ya lo tenemos conseguido. Pero no me digáis que esto no es excitante, que no es una imagen un tanto erótico festiva. Madre mía. ¡Buah! ¡Oye, oye, oye, qué contento estoy! Mirad. Crujientito, sin nada, sin nada de grasa por debajo, maravilloso. Bueno, pues doramos brevemente. Aquí tenemos la salsa de queso azul, que aquí hay dos bandos, bueno, hay dos bandos. Hay una persona en el equipo a la que no le gusta el queso fuerte y al resto nos encanta. Entonces hay una persona que está así, ya terminamos, y el resto estamos, ya terminamos, pero para comérselo, no por angustia. Así que, pues bueno, ya se sabe, los quesos y los alimentos, e incluso las personas que tienen mucho carácter, mucha personalidad y que huelen fuerte también, pues es lo que tiene, que a veces no caen bien. Pero bueno, no tienen término medio, o caen muy bien o caen muy mal. Pues con el queso roquefort pasa lo mismo, con el apio, con el ajo, con el picante, con el cilantro, tiene mucha personalidad. Y bueno, respecto a lo de las personas que huelen mal, olvidadlo, ahí hay consenso. Bueno, vámonos, tenemos por aquí la tabla, el magret, que ya ha cogido el doradito. ¿Veis? Le damos unas vueltecicas para que no tenga aspecto de crudo, simplemente para quitarle por fuera el aspecto de crudo, pero ya está, con un poquito de calor nos vale. Y depositamos en la tabla. Tiene que reposar ahí medio minutico antes de cortarlo. Si no hacéis la técnica de la salmuera, que yo os recomiendo encarecidamente de verdad, que va a abriros un mundo de posibilidades, lo que tenéis que hacer es dejar reposar esto cinco minutos. Como contrapartida se enfría. Pero, 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 si hacéis la técnica de la salmuera, la ventaja que tiene es que no hace falta dejarlo enfriar tan apenas, porque se corta y casi no suelta jugo, gracias a la técnica de la salmuera líquida, que, insisto, tampoco tengo acciones en salmuera líquida, aunque lo venda así con esta pasión y con esta efusividad. Me estoy quemando, soy muy zoquete, para que yo me queme. Imaginaos cómo está esto de calentito. Cuchillo muy bien afilado, tu piel morena sobre la arena, nada es igual que una sirena. Y cortamos el magrete en lonchas finas. Ahí lo tenemos. Buah, perfecto. Recordad que no hay que ponerle sal, lo mejor sería que probaseis, si acaso. Y estoy cometiendo un error imperdonable, que es dejar la piel con esos dibujitos tan chulos cubierto. Entonces lo que vamos a hacer es escaloparlo, que es como se llama cuando superponemos así finas láminas de un alimento, dejando la piel hecica ahí a la vista. Como cuando pones jamón, que lo haces para que se vea un poco la grasita, que siempre mola. Pues esto exactamente lo mismo. Hacemos el caminito, mirad que casi no suelta jugo. Bueno, ahí está, lo mínimo imprescindible. Lo tenemos. Racioncita de magrete por aquí. A continuación, vamos a poner nuestra salsa de queso azul poquita. Sobre todo, sobre todo no pongáis demasiada. Queremos un toque, ya sé que parece muy poca, pero tened en cuenta que esto es un pepinazo de sabor, la salsa de queso azul. Ponemos también unos cacahuetes garrapiñados, los de las visitas importantes, como decía antes. Los chafamos con la lomera del cuchillo y ponemos. ¿Qué aporta esto? Pues una textura y un dulcecito muy interesante. Además, ponemos también unas últimas briznas de quesito azul por aquí y por allá. Y por maracuyá, luego limpio el plato, que ya lo sé, que me lo habéis visto. Venga. Rematamos la jugada con algo fresquito que acompañe todo este festival de sabores que tenemos aquí. Hemos lavado la pera, le hemos retirado el corazón y sacamos unos preciosos gajitos de pera. Uno por aquí, otro por acá y otro por acá. Papelico de cocina. Lo apañamos y lo tenemos. También, otra cosa, que parece que haya que ser un gran chef para hacer esto. Si hacéis bien el magret, éxito asegurado. Magret de pato, bien hecho, con una salsa de peras y de roquefort. Y cacahuetes garrapiñados, ahí es nada. Y este trocito, palmendas, que me lo he ganado. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!